Estados Unidos ha entregado una oferta irresistible a Nicolás Maduro. Todo lo que pida, con tal de que se vaya. Se trata de una propuesta inmejorable para un mandatario cuya derrota cada día que pasa queda más demostrada. Maduro no la ha querido aceptar por ahora, pero el gobierno estadounidense ha decidido mantener ese checo en blanco sobre la mesa mientras duren las negociaciones, con el propósito de que Maduro pueda tener acceso a él mientras quiera, cuando quiera o cuando lo necesite. Esta propuesta ha trascendido por un informante secreto del gobierno estadounidense y que difundió la prestigiosa revista The Economist. De acuerdo con la publicación, las negociaciones ya habrían comenzado después de que el propio Maduro anunciase en televisión que aceptaba iniciar de nuevo las negociaciones directas con el gobierno de Estados Unidos. Esto es lo que dijo entonces a solo un mes de las elecciones del 28 de julio pasado. Por eso lo digo por la calle del medio. He aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar los diálogos directos. Se reanudan el miércoles que viene. Allí estará Jorge Rodríguez Gómez como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional. Héctor Rodríguez Castro representarán a Venezuela en esos diálogos. Y vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar. Quiero diálogo, quiero entendimiento, quiero futuro para nuestras relaciones, quiero cambios. Estados Unidos considera prácticamente imposible que Nicolás Maduro acepte estas condiciones en este momento. Pero la situación podría cambiar radicalmente si se ejerce una presión todavía mayor a la que ha aplicado hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos. Para ello, la alta diplomacia de la Casa Blanca mantiene contactos directos y estrechos con los tres países que tienen el encargo de acercarse y de tantear a Maduro, Colombia, México y Brasil. Ya han comenzado los contactos y el intercambio de información entre estos tres gobiernos y, por supuesto, Estados Unidos y la Unión Europea. Además del cheque en blanco, Estados Unidos ya reiteró su voluntad de retirar la orden de búsqueda de captura en contra de Maduro y también su recompensa. Pero eso no ocurrirá si el chavismo no da una demostración clara de que quiere negociar. La comunidad internacional ya acumula una larga lista de frustración y engaño y dice ahora que no avanzará si Maduro no aporta señales claras. El 9 de julio pasado, un día antes de que comenzaran esas negociaciones entre el chavismo y el gobierno de los Estados Unidos, un hombre clave en este tipo de negociaciones se pronunció. Se trata de Elliot Abrams, que fue el encargado de la operación especial que terminó con una invasión en Panamá y la destitución y el encarcelamiento del entonces dictador Manuel Antonio Noriega. Este es el comunicado de Elliot Abrams en el que le recomienda a Nicolás Maduro que negocie con Estados Unidos y acepte una salida pacífica. Pero no pierdan detalle a esta advertencia que le hace Abrams producto de su propia experiencia. Para sacar a Noriega y devolver la democracia a Panamá le ofrecimos un trato. Retiraríamos la acusación si aceptaba irse. Negoció por un tiempo, pero al final se negó. Afirmó que no podía aceptar solo para salvarse a sí mismo, porque estaría abandonando a otros altos mandos de la Guardia Nacional y ellos lo matarían. Así que se quedó y un año después el presidente Bush invadió Panamá, lo depuso y el 3 de enero de 1990 lo capturó. Entre 1991 y 1992 fue juzgado y condenado a 40 años en una prisión federal y estuvo encarcelado hasta poco antes de su muerte en 2017. Abrams detalla exactamente lo que podría estar pasando con Nicolás Maduro en este momento y en esa mesa de negociación. Un entorno de Nicolás Maduro que sería proclive a iniciar un proceso de transición, iniciar una salida, pero otros jerarcas, otras fuerzas dentro del entorno del gobierno estarían amenazándolo para que no se fuese. Y es que no son pocos los altos jerarcas del chavismo que estarían incursos en graves delitos de narcotráfico o incluso en crímenes de lesa humanidad que, como todos ustedes saben, no prescriben. El ejemplo de Noriega, el dictador panameño de los años 80, podría retratar a la perfección la situación en la que se encuentra Nicolás Maduro en estos momentos. Pero el alto emisario para temas de Venezuela de la administración anterior, Donald Trump, también envía un mensaje, una recomendación al gobierno de Joe Biden. Le sugiere una amnistía un poco más amplia para que la salida de Maduro sea más sencilla. Por supuesto que estamos en 2024 y la situación respecto a la de 1990 es muy distinta. Hay una gran diferencia. Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica en Occidente. Y Rusia y China han penetrado de forma bastante notoria en Venezuela. Parece bastante improbable, por tanto, una invasión militar como la ejercida en Panamá en 1990. El escenario de la insurrección militar o de la rebelión tampoco parece demasiado probable, tomando en consideración todas las detenciones recientes y en los últimos meses, con todos aquellos de los que se sospecha podrían tener dudas sobre la legitimidad o la autoridad de Nicolás Maduro. Aseguran estas fuentes de la Casa Blanca que el régimen ruso estaría infiltrado y controlaría la inteligencia y la contrainteligencia de las fuerzas de seguridad venezolanas, lo que complicaría en demasía una insurrección o una rebelión militar en contra de Nicolás Maduro. ¿Y entonces cuál es la apuesta? ¿Cuáles son los escenarios que ve el gobierno de los Estados Unidos para intentar presionar a Maduro? Por una parte, la presión social interna, también la presión que puedan ejercer ese grupo de tres países, Colombia, Brasil y México. Y este jueves, el gobierno estadounidense ya comenzó con su parte. El embajador de Estados Unidos ante la OEA lanzó una amenaza directa, franca, al régimen de Nicolás Maduro y dijo que si se atrevían a arrestar a Edmundo González o a María Corina Machado, la respuesta de la comunidad internacional sería completamente inimaginable. Y en el campo de los tres países amigos que están intentando un acercamiento con Maduro, también se han producido novedades. Este jueves, los tres ministros de exteriores de Brasil, Colombia y México se han reunido de forma virtual para consensuar posturas. Los tres rechazan la judicialización del proceso electoral venezolano y exigen de nuevo la presentación de las actas, algo que el chavismo hasta ahora se ha negado de forma rotunda. Y mientras tanto, María Corina Machado también explica que volverá a reciar la presión internamente en Venezuela, anuncia nuevas marchas y también descarta que la retiren de la mesa de negociación. Dice ella que tiene completa legitimidad y que sus líderes lo deciden los venezolanos y no los actores internacionales que están intentando una mesa de negociación con Maduro. El propio secretario de Estado, Anthony Blinken, con quien yo tuve la oportunidad de conversar y Edmundo González también, ha sido enfático en el sentido de que hay que respetar la voluntad expresada por los venezolanos y que es evidente que Edmundo González ganó por amplia mayoría la elección. Indiscutiblemente, Estados Unidos ha hecho un trabajo de sensibilización y apertura de otros actores. Yo no descarto que esta iniciativa pueda efectivamente lograr establecer unos términos, una negociación clara, firme y efectiva. Tampoco descarto que además de estos facilitadores puedan incorporarse otros países. Indiscutiblemente, ellos tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen. Y creo que se han mantenido en una posición prudente efectivamente para poder mantener esta interlocución. Y hay que partir de la base de que toda negociación seria, favorable, estamos dispuestos a entablarla partiendo del respeto al ejercicio de la soberanía popular. Y desde luego, la comunidad internacional cada día pronunciándose con mayor contundencia y firmeza. Y en los próximos días estoy seguro que habrán nuevas declaraciones, nuevas decisiones, nuevos reconocimientos que le harán entender a Maduro que cada día que pasa está más y más aislado. Lo previsible y lo esperable, tanto de Estados Unidos como de Europa y del resto de los países de la región, es que estos arrecien en su presión contra Nicolás Maduro en las próximas semanas si éste se niega a la presentación de las actas. Entonces su situación de debilidad podría agravarse todavía más si se reitera en la vía hasta ahora emprendida, es decir, en la tortura, en la represión y en la censura. Solo faltarían nuevos elementos como uno hasta ahora no esperado, el de la disidencia interna. ¿Será que podremos ver en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses a chavistas saltando del barco? Esperaremos. ¡Gracias!